Pues yo creo que Jesús es muy claro en el tono y en cómo quiere las cosas, que eso es algo que a mí me gusta. Él no le gusta perder el tiempo, tiene muy claro la escena, los personajes, de qué va, y eso es algo que yo disfruté muchísimo con él. Me encantó su visión de las cosas y para mí él siempre me lo manejó como que era todo realismo mágico, que es un tono que a mí me gusta muchísimo. Y eso, como estar conscientes de que estamos contando un cuento, que estamos contando una historia de amor. Realismo mágico, que no. Tiene parte de un poco de reino mágico. Yo la defino como una film good movie, una película para sentirse bien. Creo que eso es un poco el emulatorio. Hay parte de comedia romántica, parte de comedia, parte de muchas cosas, pero creo que es una film good movie. Yo, no sé mis compañeros. Es la típica comedia que te pellizca un poquito el corazón y te hace sentirte en paz. O sea, que sales del cine, o sea, vais a salir del cine como, qué bien lo he pasado y qué a gustito, ¿no? Sí, como que te llena un poquito el corazón, ¿no? Entre que los paisajes son espectaculares, que los personajes son como tiernos y cada uno con su cosita. Creo que es eso, que acaba saliendo de la película, como dicen, con el corazón un poquito más lleno. El escenario de la película es un personaje más. Es tremendamente bello y es muy bucólico. Da para enamorarse si uno está abierto a que le sucedan cosas especiales en la vida. Hay unos cuantos momentos en los que compartimos Esmeralda y yo escena en un valle donde hay un árbol milenario. Que, vamos, yo si fuera espectador que voy a ver esta película me encantaría ir allí con mi pareja a pasar un rato y a ver si me pasa lo mismo que estos dos personajes. El personaje de Pedro, sobre todo, a mí me cuesta tirar de él para cada cosa. Pero, bueno, creo que tenía escondido su verdadero yo dentro y necesitaba sacarlo. También estaba, pues el hombre no había tenido nunca la posibilidad de ser el mismo. Pero eso, fíjate, eso, desde el punto de vista como director, yo conozco a Miguel Ángel hace 20 años. Bueno, 20 no, más. Porque yo traje a él como compañeros. Como tenía 15 años Miguel Ángel. Y Miguel Ángel es Miguel Ángel. Es un buen actor, pero es Miguel Ángel. Entonces, muchas veces estaba y le decía, Miguel Ángel, no eres Miguel Ángel. Porque tiene muy metido dentro de sí ese modo de ser. O sea, ese modo de ser. Entonces, claro, de repente, aunque él tal, le sale por todos los coros de su cuerpo. Porque Miguel Ángel es Miguel Ángel. O sea, es como esto. Entonces, quitarle todas las aristas a Miguel Ángel, aunque él te quitaran muchas, al final, pues, en los movimientos, en su autoconfianza. Pues había un modo de, un modo de, que era, y lo ha hecho muy bien Miguel Ángel. Pero, es que él tiene muy metido. Es un ser, ¿no? Y entonces, eso era un poco el, el, a conseguir eso, que lo consiguió él, ¿no? O sea, que muchas cosas sabía y Miguel Ángel no era Miguel Ángel. Pero, ¿en cómo se levanta de la silla? O sea, es que era complicado. Y lo ha hecho muy bien. En mi caso, pues, lo primero era alejarme lo máximo posible de mí, ya que no compartimos prácticamente nada en cuanto a energía, el personaje que, de Pedro y yo. Pero también a nivel, a nivel corporal y incluso en el vestuario y en el poco maquillaje y peluquería. O sea, estoy un poco bastante cambiado porque era importante por la visión que él tenía del personaje que había escrito José Luis. Y, la verdad es que es muy sencillo trabajar con él porque es un director que tiene las cosas claras. A mí me gusta trabajar con directores que toman decisiones y que lo tienen claro y que, más allá de una propuesta, te la pueden comprar o no. Pero, al final, estás haciendo lo que él quiere que hagas. Y, además, pues, en mi caso también le conocía desde hacía un montón de años y ha sido más sencillo todavía. Hemos tenido el espacio y el tiempo que se tiene en cine. Que también hay que ser conscientes que no estás en un seminario donde te dé tiempo a investigar todo el tiempo cuando están las cámaras rodando. Hemos tenido tiempo de ensayos y, luego, sí que, al menos por mi parte, yo me he sentido muy libre en cuanto a cuando planteábamos la escena, la pasábamos primera vez, marcábamos posiciones, aquello que nos surgía y lo comentábamos a Jesús. Ahora bien, estamos en un rodaje y hay que cumplir unas semanas concretas y no da para ensayar la escena todo el día y rodar la mañana. Eso es así. Exacto. Además, también integrábamos muchísimo todos estos retos que es trabajar en la naturaleza, que son el clima, trabajar con animales, que también todo es muy impredecible. Entonces, yo creo que eso lo hacía muy divertido y también nos obligaba a tener que estar ahí, a tener que resolver y queda, ¿no? Corta y queda. ¿Y cómo ha sido la dinámica de rodas? ¿Habéis tenido espacio para poder jugar con los personajes en set, improvisar un poco, o estaba todavía muy marcado de ensayos y de guión? Sí. Pablo tenía el... Pablo es un actor escandinavo. Como ven, lo ha dicho con un poco de ironía. No sé si lo has visto. No, quiero decir, estaba muy claro que nos conocíamos ya bastante. En Bergman y Pablo. Y Pablo, somos dos que vamos al unísono. No, el que Miguel Ángel y yo nos conociéramos mucho facilitaba un poco esa conexión tío-sobrino que teníamos que tener. Y, bueno, luego teníamos a Jesús, que también nos conoce, como si nos hubiera parido. Entonces, fue muy sencillo, con todas las comillas del mundo, el crear esa relación entre los dos, ¿no? Y en el set, pues, era mucho de jugar a eso que tenemos en la vida real, pero creados desde los personajes que ya habíamos hecho, ¿no? Y, además, tu personaje tenía mucho más patente de curso para improvisar y generar comedia, más que el de él, que él además ha apocado. Pero Pablo tenía libertad, hemos hablado entre nosotros, para tratar, probar y... Entonces, yo jugaba mucho, también, dentro de lo que estaba en el guión, a soltar cosas, como os dice, improvisadas, para también generar un poco más de comedia. Y luego había algunas que quedaban y otras que me decían... Esto no. Y, pues, pues, no. Pero sí que me sentí muy libre a la hora de hacer este personaje y de jugar con él, y me lo he pasado muy bien. En tu caso, igual, te voy a poner la subvencia de tu abuela, la abuela... Claro. Yo creo que también, en mi caso, también hemos metido bastante impro. Pero, o sea, también era un personaje que lo admitía y meter a una persona cero rural en un ambiente que solo huele a caca, pues, da mucho pie a la improvisación. Entonces, yo creo que lo pasamos bien y ha quedado algo muy natural. Sí, sí. Es divertido verla en medio de ese monte con las vacas y todo. Llegas ahí y te cuentas el percal ese y dices, bueno, ¿esto qué es? No, 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 me da una gente... No, creo que la única cuerda soy yo, ¿no? Pero en eso, en eso, lo que decía antes Miguel Ángel y el Maralda del realismo mágico, también le digo con respeto y con no quiero tal, tiene un poco de abarce que no es poco. En ese sentido, yo no quiero ponerme a ninguna altura, pero hay que decirte, ese un poco es absurdo rural, ese realismo mágico, esa cosa que tiene un poco de llegar a un sitio mágico, en el que pasan cosas extraordinarias, creo que me un poco de aquello no quiero no quiero que nadie piense que me comparo con nadie pero sí que creo que tiene esa cosa de un poco lo que dice pero pero aquí esto que es no pero esto que es sin que nada 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 es tridente dentro de una normalidad no normal hablemos de jacinta habéis tenido alguna relación tan intensa como la que tenía paco con ella como nosotros entonces 20 años de relación claro bueno yo creo que cuando convives con animales tu relación de dentro de una normalidad es súper personal porque pasan a ser de la familia y puede ser un perro puede ser un gato puede ser una vaca puede ser una mujer pero creo que eso es esa parte creo que la planteamos desde un punto de vista urbanita si nos vamos al pueblo que es donde vive ese señor y con jacinta y qué hacía el señor con la burra si me fuera a malasaña y preguntar a todos los dueños de los perros que los tienen allí que viven con ellos que lo llevan al médico al veterinario a no sé qué les compran dulces de no sé cuántos y tal y cual y le damos esa pregunta se sentirán ofendidos pudieron ver mi perro sin embargo cuando desde el mundo urbanista nos planteamos como un señor vive como una burra decimos hombre es que yo no normal y creo que eso también parte un poco de un prejuicio urbanita hacia el campo y creo que también en la película cuenta un poco eso que también hay otros mundos y otros modos de enfocar las relaciones entonces pues creo que eso está bien y creo que que pedro va allí y tiene el tiempo suficiente para darse cuenta que que aquí está muy bien y que no necesitan nada y que el consumo constante pero la pregunta de dónde está mejor en mitad de ese prado verde maravilloso de esas vistas o en mitad de la gran vía con tantal dónde está mejor parece que si nos sentamos un segundo porque normalmente vacaciones es fantástico pero tenemos que ir pero está el tiempo suficiente para valorar que ahí si está bien y que se puede estar ahí y creo que eso es importante ha sido muy bonito trabajar con con liébana que era como como se llamaba jacinta y con las dos vacas eran eran muy buenas muy buenas el dóciles y además muy profesionales pocas veces se ha ido de madre si hubo un día por ejemplo que no le daba la gana a ninguno de los tres a acercarse yo me estoy cobrando de cuando se cayó mi primo que está todavía no lo hemos contado claro a veces sucedían cosas y están los animales puestos perfectos y de repente pues también nosotros nos podemos confundir o alguien se cae como es el caso de por lo que nos estamos riendo y está como el plano perfecto los animales en su posición por primera vez y de repente viene alguien a entrar en escena corriendo se cae y da una media vuelta y escuchas a jesús seguid seguid porque claro él tiene la cabeza lo que le va a valer del plano que tiene a los animales repuestos claro pero si tú ves a uno que casi se rompe la crisma es imposible no reír claro sí 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 fue muy divertido pues hay momentos así que suceden cosas y estando los animales pues tienes que apretar a hacer tripas corazón recomponerte y continuar porque lo que se va a montar es el plano lo mejor general donde estén ellos bien y luego ya pues haremos cortos y se repitirá lo nuestro pues bueno cuando cuando estábamos haciendo la peli y ahora hablé con combinar la productora que y con jesús también lo estoy hablando que me gustaría dentro de lo posible crear música junto a david ordinas que es con quien compongo normalmente pues por poner propuestas y que si alguna les cuadraba pues que entrara y finalmente pues hay dos temas que son nuestros uno cantado por david y otro cantado por mí y de los cuales estamos súper contentos y creo que aparte tienen mucho rollo dentro de la película y que está muy guay entonces mira pues también me apetecía estar de esa manera no es otra de mis pasiones la música cantar y poder estar dentro de la peli de esa otra manera pues también me gusta pues con una sonrisa ya habiendo visto una comedia romántica al estilo clásico muy amable muy bonita donde hay una sensación de amor y de esperanza de que en cualquier momento a una persona le puede cambiar la vida hacia algo muy especial como lo que le pasa a estos dos personajes totalmente de acuerdo creo que lo acaba de decir de manera perfecta es una película muy entrañable que nos recuerda a eso como los grandes valores del amor y me gusta como lo dijiste al estilo clásico creo que eso es algo que se ha perdido últimamente con la tecnología con las redes sociales y creo que nos invita muchísimo como a reflexionar y a valorar las cosas importantes de la vida que son los momentos el amor las miradas la conexión con la familia con la amistad creo que hablamos de cosas positivas de valores muy positivos del ser humano hablamos de amistad hablamos de familia hablamos de compañerismo hablamos de naturaleza y creo que esos son es el alimento del ser humano y creo que la gente va a salir va a salir no diré contenta pero sí un pelín más feliz y creo que si conseguimos que salgan un pelín más feliz de como entraron y sobre todo no en ese momento sino queriendo ser más felices porque al final nuestros personajes todos quieren ser felices todo lo más pequeñito que no le da más importado todos quieren ser felices pero los felices tanto Pablo, Miguel Ángel, como Adriana todos quieren ser felices al final porque el personaje de Adriana que puede ser el que no, ella también quiere ser feliz o sea que es decir que esa búsqueda de la felicidad no la grande, la pequeñita si la gente sale de cine un pelín más feliz y queriendo ser más feliz con ellos y con su alrededor ahora hemos conseguido el objetivo además de estar hora y media viendo una película muy divertida gracias